Bueno, las bancadas de Morena y del Partido Verde y del Partido del Trabajo dejaron plantado por tercera ocasión al periodista Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Recordemos que como presidente de este grupo de trabajo, Moreno citó a reunión de la Junta a este martes de esta comisión para dar trámite a más de 300 iniciativas de ley pendientes de dictaminar, pero los legisladores del bloque oficial lo impidieron nuevamente con su ausencia al alcanzar coro. Por cierto, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, anunció hace unos minutos que hoy estará publicando un nuevo audio de Alito Moreno. Y pareciera que es el último a juzgar por lo que había dicho la semana pasada. Luego en Twitter había dicho que... O sea, el martes pasado dijo que ya no iba a dar más videos y audios. Y luego, el fin de semana dijo, bueno, uno más para cerrar. Y ahora dice, advertencia, este nuevo audio es asqueroso. Nos vemos a las 8 p.m. y va a estar con ella el fiscón Monero. Nos van a querer tumbar la transmisión abierta, Laida Sanzores.